¡Jumbo! Se prendió la fiesta con mi selección ¡Sabroso! Llegó, llegó, llegó la hora del mundial Mi selección Colombia está lista pa' ganar Llegó, llegó, llegó la hora del mundial Mi selección Colombia está lista pa' ganar Que viva esta alegría de fútbol y sabor Que nuestros jugadores están llenos de fervor Ponte la camiseta y llénate de honor Que mi linda Colombia es fútbol y es amor Llegó, llegó, llegó la hora del mundial Mi selección Colombia está lista pa' ganar Llegó, llegó, llegó la hora del mundial Mi selección Colombia está lista pa' ganar Grita, salta y brinca, grita, salta y brinca Grita, salta y brinca con mi selección Que suenen los tambores, la ita y acordeón Que comenzó la fiesta y se prendió el rumbo Y toda Colombia haciendo el coro, ¿qué dice? ¡Claro que sí! Te lo dice Juan José Mesa San Rosario ¡Juba! ¡Jol Colombia! Llegó, llegó, llegó la hora del mundial, mi selección Colombia está lista para el mar Llegó, llegó, llegó la hora del mundial, mi selección Colombia está lista para el mar Juntos colombianos por la misma pasión, alcemos las panderas de nuestro tricolor Arriba mi Colombia, arriba mi país, que feliz me siento de haber nacido aquí Llegó, llegó, llegó la hora del mundial, mi selección Colombia está lista para ganar Llegó, llegó, llegó la hora del mundial, mi selección Colombia está lista para ganar Gol, 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 sigamos apoyando a nuestra selección Que suenen los tambores, taita y acordeón, que comenzó la fiesta y se previo en un gol Colombia, cuando te quiero Arriba Colombia, mi patria bella, que viva Colombia Mi tierra querida, pa'lante Colombia, que viva Colombia Mi patria bella, arriba Colombia